Zapatillón que tiene el Tito Craft por aquí, una Air Force One Custom de Dragon Ball. Este es muy exclusivo, bro. Este es muy exclusivo. ¿Me la venderías? Se lo piensa, ¿eh? Sí, se lo pienso porque no tengo otra, tío. Me piensan un poquito. Un estrojoncillo, chiquitín, ¿eh? A 3.000 máximo. Después de un mes y medio fuera de casa, un mes y medio trabajando a full para este proyecto que tenemos aquí atrás, que es el Nid Campus, supongo que ya muchos lo conoceréis. Lo habréis visto en el Instagram de Nil, en mi Instagram lo habréis visto también. Y para los que no lo sepan, si queréis saber que esto simplemente hay al Instagram de Nid Campus y ahí descubriréis básicamente todo. Pronto de nada, no es un momento porque estoy muy ilusionado que el día que hacía Rayquaza, el Pokémon Esmeralda, porque me ha llegado un paquetito de Bellager. Es una Mystery Box de Bellager, marcote español que veréis mucho por mi Instagram. Y me han enviado un paquetito de comprando su ofensa de la colección que justo ha salido este miércoles pasado. Decir, estaréis viendo este vídeo el domingo o el lunes. Que ahora los domingos ahí y la de las tentaciones y lo ve hasta mi abuela. Nada, nada, nada. Esta camiseta no tiene sentido, tío. Esta camiseta no tiene puto sentido. Vamos a recoger el primer cochecito del Panalilson. De 1 al 10 con 3 de la dirección. No, estoy en choc, yo tengo unas putas, yo creo que estoy muy ilusionado que todo. Yo estoy súper ilusionado, tío. Vaya locura de coche, me parece increíble. Esto no tiene sentido, tío. Imaginad, plan, todo el grupo montaba aquí, haciendo el retrasado. Pero está altísimo, o sea, normalmente tienes que poner dos pies para subir aquí, tío. Vamos a probar este antes de hacerme la entrega del mío. Joder. Bueno, salimos para Andorra, pero antes de ello vamos a probar el cochecito, ya que todavía no lo he catado. Esto es muy follador, ¿eh, bro? ¿Follador? Esto es muy follador. Muy Jorge, yo. Pulsa el freno, sabéis cómo van los automáticos, ¿no? Bueno. Y ahora pulsa ahí para encender. Puta mosca. Aquí despistándome con la mosca. Venga, mosca. Sale solo, ¿no? Sí. Sale solo, gracias Dios por este don. Atrás. Arriba, ¿no? Ahí, para arriba. Bien, dale. Uf, muy fina la aceleración, ¿eh? Está muy fina. Launch control. Fijaos que viene uno. Me suda la p***. Venga, venid. Contra el Batmóvil. Vamos. El follador Dumas. Con su nuevo GLC. ¿Puede entrar por aquí o no? ¿Dónde va este? Déjale pasar, ¿eh? Va vestido de la selección española. Toma Selena, bro. Va muy bien, tío. Me cago en la p***. Esto es mucho para ti, bro. Ya tenés que llevar yo siempre. Sí. Suscribíos y así se podrá comprar un coche en el futuro. Hostia, he estado más duro que su p*** madre. Hotel de Andorra. Acabo de llegar de cenar con Grefg, Fede de Pizzen, esto es esta gente. Una cena increíble. Cenar en un sitio que me ha parecido increíble, brutal. Y me llega a cinco minutos o así porque he ido a casa de esto a recoger una cosa que se ha dejado. Y literalmente vamos a dormir como novio. O sea, como veis son dos cambios individuales. Literalmente pegada. Y no se pueden despegar porque básicamente tiene ahí como un tope. O sea que nos queda un por de noche bastante homo. A los tres somos básicamente los tres mosqueteros que dejamos la serie del Canal Sur para empezar a hacer vídeos. Claro, yo ya utilicé el poder de este plátano pero en tu canal no se ha usado. Este es el plátano de la suerte. Aparece cada 367 vídeos reproducidos encadenados en YouTube. Es una auténtica pasada. Una vez se vea encendido, haces todo lo que pasa. Una vez ves el plátano que está al revés, el plátano de la suerte encendido, estás obligado a darle me gusta a este vídeo y suscribirte instantáneamente si no la próxima vez que salgas a la calle tú y tu madre os caerá un piano a las dos. Y ya está, gilipollas. 150.000 me gustas me pillo el vídeo. Hola, tontre. ¿Qué zapatillón que tiene el Tito Graf por aquí? Una Air Force One custom de Dragon Ball. Marquita por aquí su logo como tal. De taxi, bro. Sí, tío. ¿Por qué, tío? Joder, tío. Vale, lo queríamos por lo que viene siendo ser... Efectivamente. Sí es curva. En plan, antes de llegar a dos casas que son exactos... Venga, muchas gracias, de verdad. Si es que cuando te estás bien a la peñita, ahora te estás mejor. Yo le he llegado a hablar a ese hombre en plan, cinco minutos tiene un taxi ahí. ¿Cuál, eh? Los camelos. Hola, hola, taxi. Aquí, coño. Bro. Encantado, tío. Lo de la sea. Verá como el puto cuenta kilómetros. Literalmente es para guardar unas gafas de sol. Yo no soy el taxista, ahora os dejo con el taxista, de verdad. Eres tú otra vez, pero... Señor, otra vez un texto de taxi con una gorra igual. Si quieres que deje el coche ahora donde es el... Vale. ¿Meto el coche? Dice que lo meto donde el... Si no me revienta el tubillo, a lo mejor... ¿Qué pasa aquí? ¿Te pongo mi dirección en un momento? No, ya, sí. Ah, ok, perfecto. Aquí, ¿cómo se llama? ¿A dónde vas? ¿La casa de quién es? Bueno, jefe, vaya todo bien. Venga, chao. Bueno, aquí entrando como... Pedro pica piedra por su casa. Pero esto es muy 2001. Vale, hay un pedazo de lambo. No sé de quién será, pero... ¡Brader! ¿Qué pasa, bro? ¿Qué tal, tío? ¿Pero es el lambo de ahí? ¿Eh? ¿Es el lambo que hay ahí? Es el de Fran, del taxi. Vamos a empezar directamente por esta locura que tiene por aquí, tío. ¡Una sacada! Me parece increíble, tío. ¿Pero sabes qué es lo que pasa? Ese fue el segundo que me llegó. Y porque el primero nunca llegó. El primero lo compré en dropshipping. Y se quedó ahí, tío. Se quedó en un barco en Atlántico, tío. Increíble. Incluso se lo quedó a alguno que dijo, hostia, ¿y esto? Tal cual, ¿eh? Está muy guapo. No es algo que se corte ni nada. O sea, tú puedes seguir girando. Al fin y al cabo es un imán. Hay algunas Jordan que no entran. Tengo las de Travis y no... Se queda fijo, ¿sabes? Yo qué sé. Esto está guapo, ¿eh? Está guapo, tío. Esto está bastante bien, tío. Me lo compré en Ibiza, tío, este año. Y claro, cuando llegué, no me enteré que mi colega se me ha cogido previamente el cuaderno. Bueno, yo qué sé, por aquí me suelen notar las ideas. Pero mola el setup un montón, tío. Está guapo, está guapo. Aquí la tarjetita esta, bueno, el sonido, de mezcla, de todo, ¿no? Sí, nada, el setup es básico. Ah, mola, bueno, bueno. Básico setup gamer. Un poquito de mecrita aquí gamer. De repente hay una habitación. Tiene una habitación que, joder. Esto es de Travis, tío. Cuando sacó, lo que pasa es que me llegó un poco dañado aquí. ¿Sabes lo que pasa? Que parece que es así, ¿sabes? Como esto se ve ya muy manual. Claro, tío. O sea, no queda mal, ¿sabes? Queda guapo, queda guapo. Esto mola, tío, un montón. Y es el segundo. O sea, no compré uno. Compré dos, pero el primero era falso y lo devolvieron. ¿Sabes qué tiene lo de autenticidad? Sí, claro. ¿Y te lo enviaron falso? No, 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 no me lo llegaran a enviar. Pero me llegó un mail de que era falso el que había comprado. Y yo digo, ¡fuuu! Hostia puta. Realmente tampoco te iba a enterar, tío. Es que están tan bien hechos que... Bueno, espérate, espérate, espérate. Esta cama, bro, me parece increíble, tío. Yo pondría aquí arriba un espejo, bro. Para hacer cosas que no se pueden decir. Pero sería increíble, exactamente, tío. Me ha parecido un poquito abdominales, tío. Esta parte que está guay, lo que pasa es que la pista es tan chula. Pero sí, está guay. Pero bueno, ya lo viste. Sí, tío, lo vio ya. A ver, si puedo salir también por el otro cuarto. Pero mola más salir por aquí. Mola más salir por aquí. Mira, ahí hay ovejas, tío. Aunque parezca mentira, ahí suele haber llamas ahí abajo. Llamas, llamas, llamas. No tiene sentido, tío. Joder. Vamos para la cama elástica, ¿eh? Nada, no lo lleváis, a ver. Vamos, Lio. A la buena room. A ver, ahora mismo no tengo muchas cosas. No tengo muchas cosas, entre comillas. O sea, las que tengo aquí es porque me las quiero quedar. Me las quiero quedar. Parece que estoy hasta nervioso. O sea, en definitiva lo que tengo aquí es porque yo realmente lo quiero. No lo quiero revender ni nada. O sea, es que haces lo mismo que yo. Tienes las piezas justas y necesarias que te pones y que te encantan. Pero he visto tu vídeo y he visto que esta pelota, en el vídeo dicen que es 2017, es 2018. Es el deero de 2018. Yo tengo cuando fui a Japón. Y a la tienda de Off-White, el primer drop también de Supreme que me dieron eso. Que fue cuando sacaron la Marilyn Monroe, los costos del drop de Travis Scott. Que me compré la... Con Kikgui, ¿no? Es para mí lo que más valor tiene. Finadito. Aquí guardada, claro. ¿Eso fue de la fiesta que hizo, puede ser? Sí, sí, sí. ¿Dónde fue la fiesta? ¿En Madrid? En Madrid, ¿no? La la de Callao, tío. Una discoteca. No recuerdo el nombre. Pero esto, tío... No las vendo, ¿eh? No las vendo. Claro, claro que no. Gente, ni aunque me diesen 2.000 pagos por las zapas, ni de broma. Pero 10.000 sí. Pero 10.000 sí. Incluso 2.000. Luego estas Beluga, tío, me las compré. 10 días, creo, antes de que saliesen oficialmente, tío. Me las compré en Flight Club. 10 días antes de que saliesen. Me calenté y las compré. No te voy a decir el precio, pero me calenté muchísimo. Yo digo que unos... 950 pagaste. 925. Lo sabía, lo sabía. Tengo también por aquí las Travis. Estas. Zapatillón también. Yo no tenía ni idea. Lo encontré porque me hizo una sesión de fotos por aquí cerca. Sí. Bueno, de hecho, fue en la terraza de casa. Por aquí cerca. Por aquí cerca, fue por aquí abajo. No se ve mucho. Sí, sí, joder, que se ve en la cámara, tú. Se ve algo. No, no, en la cámara se ve de puta madre. Un poco más. Por en las llaves del GTR. Luego te lo enseño. Ok, tío, ahora lo vemos. Esta es de mi marca, que todavía no la he sacado. Calidad, ¿eh? La calidad es la misma que la que tiene... ¿Sabes, Nike, que tiene una marca que se llama Hurley? Sí, Hurley, claro. Es como de surf. Esta que es la ropa que iba a sacar en un principio. El problema de esto es que me tiró Hummel, es una marca de ropa deportiva. Sí, claro, se cual es igual, ¿eh? Pues me... ¿Lo tenía patentado? Me denunciaron. Yo patenté lo mío y después de patentarlo, pagar, porque tienes que pagarlo, me denunció. Y perdí el juicio y me hicieron como una segunda vez y dije, no pago. Claro, sí, sí, sí. La marca de Hummel es de al revés y el doble de ancho. Y esto es... Claro que la línea blanca va súper pegada una entre otras. Sí, sí, sí. Claro, sí, la conozco, pero qué putada. Esto es lo de Hurley, pero es la misma, tío. O sea, que la compre, que sepa que se va a llegar a calidad. Me denunciaron por esto. Esa me la han intentado comprar al mismo precio que se venden stocks y he dicho que no. Dinamita, ¿eh? Joder, que te halla la mente, queda pequeña, seguro. No, me queda bien. Sí. A ver, más o menos. Ahí tiene Baby, pero le das la vuelta por la parte de dentro. Y puma. Y tiene puma. O sea, que las compras en casa del tío Vídeo. Jodido, ¿no? Sí, 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 está jodido. O sea, para que me quite algo, tío, tiene que ser algo que yo diga. Y que seriamente te puedo comprar una pegatina de espalas. El vídeo, bueno, al final no cuento nada, no explico nada de una serie. Voy a ir a casa de youtuber que te mueve la ropa y voy a comprar algo que no use. Pero en este caso él lo tiene exactamente como yo. Tiene todo lo que le gusta, lo tiene, ya sea, o sea, no tiene mucha cantidad. Bueno, cantidad, ojalá yo tenga todo esto. Tiene lo que le gusta, lo que se pone, entonces no se quitarían nada de encima. Sin embargo... Mira, bro, te voy a comprar esto, ¿vale? Yo lo veo guay. Bueno, ha visto el detalle de los llaveros, ¿no? Yo el GTR, bro. Ah, el GTR. El GTR te voy a comprar, tío. ¿Pero lo vas a vender, tío, algún día? Yo es que quiero tenerlo en la familia. Tengo que salirme de esta casa con algo, tío. Si no, el vídeo no se cumple, tío. Es una pega, tío. No estoy en ropa, rollo. A ver, a mí yo tengo accesorios. Madre y demás, camisetas. ¿Es la única que tienes de esta, de tu marca? Esto... Tengo en Zaragoza, tío. Bro, esto te lo tumbó... Hummel. Te lo tumbó Hummel, bro. Si me llevo esta camiseta, bro, puede ser un... Porque esto nunca va a salir, ¿no? Nunca. Esto es muy exclusivo, bro. Esto es muy exclusivo. ¿Me la venderías? Se lo piensas, ¿eh? Sí, es que me la pienso porque no tengo otra, tío. Venga. Sí, esta sí, esta sí. ¿Sí? Incluso te doy una pegatina de polvo. La blanquita mola, tío. ¿La blanca? Es transparente, ¿no? Sí. Pero por la blanquita, sí, la blanquita. Pero... Del tiri, bro. Fua. ¿No quieres otra? No, 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 tranquilo, bro. Tengo la suplenta bien a patadas, ¿eh? Esta, de verdad. No sé si tengo... Esa da cosa. ¿Te imaginas? La etiqueta de Nike, por ejemplo. ¿Precio? 200 euros. ¿Te imaginas, de verdad? Súper, súper exclusiva. Esa que es la única. Claro, ¿no? Claro, tío. Esa que sube el retail. ¿Te imaginas que te digo? Te la vendería yo por 10 pavos, nada más. ¿10 pavos? Sí, no. ¿Sí? Arben, has pagado tu taxi. Vale, bro, pilla cámara. Sí. Porque te voy a pagar aquí mismo, bro. Chaval, ¿no serás tú el Banco de España? Tienes ahí dinero... ¿Tienes así? ¿Tienes carterita? Tal cual, tío. ¿Sí? ¿Te quieres llevar esta de aquí, que son 800 pavos? Dale, bro, por 10 pavetes. Por 10 pavetes también. Ahí está, ha estado abierto, tío. Es como mi bebé, o sea, tú piensas que es el sueño, tío, hecho realidad de un chaval de 11 años, ¿sabes? ¿Me permite sentarme? ¿Arrancarlo? Venga, va. Arranca. ¿Sabes cómo se hace, no? El misil prededitor. Abre, escape. Está guapo, ¿eh? Guapo. El mando de poder. Qué locura, tío. ¿Quieres que? ¿Puedes pensar un poquito? Un estrujoncillo. Chiquitín, ¿eh? A 3.000 máximo. Lo deja igual, los dos costos iguales. Para que estés satinado y el otro brillo. El alerón es increíble. Sí, estoy amando a copiarlo, ¿eh? Sí, ¿no? El primero de esta guerra. El alerón ya hay como 3-4 GTRs en España.